El viernes 24 de noviembre se presentó en la Casa de la Cultura de Arinaga la Guía Didáctica de la Playa de Arinaga, realizada por Francisco Alemán González. Con este acto se clausuraron las decimoterceras Jornadas de Patrimonio Histórico de Agüímez, organizadas por la Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de Agüímez y el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, que se desarrollaron del miércoles 22 al viernes 23 de noviembre. Estas jornadas que cada año se celebran en la Casa de Betania, arriba en el casco de Agüímez, junto al Museo de Historia, pues bueno, es la primera vez que sale de este lugar para presentar un acto, y como es lógico, un acto porque habla de Arinaga, de la historia de Arinaga. Es un documento que queríamos presentar aquí, como es lógico, documento que hace años, hace por lo menos cuatro años, no, Frank, tres, cuatro años, tres años, cuando aún seguía siendo alcalde Antonio Morales, pues planteaba la posibilidad de hacer un documento que hablara un poquito de la historia de Arinaga, para los que son de Arinaga de toda la vida. Como cada año, la Jornada de Patrimonio Histórico de Agüímez edita un boletín en el que se recogen diferentes artículos de investigación. Este año el boletín se dedica única y exclusivamente a la playa de Arinaga y a su historia. Yo quisiera dividir lo que sería la presentación en dos partes. La primera, dar las claves de cómo se ha hecho esta guía, y la segunda, un poco ir iluminando qué es lo que se trata en esta guía. Como bien dijo Frank, la guía aparece como una necesidad para un pueblo como es Arinaga, una comunidad como es la de Arinaga, que ha estado creciente, ha tenido un crecimiento importante, sobre todo en los últimos 30, 40 años, pero que viene desde mucho más atrás, y que ha tenido una evolución histórica que quizás ha sido poco conocida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!